Ate Noticias Ate realizó una presentación al gobierno provincial para que no se descuente el día de paro. Jorge Hoffman, secretario general de Ate, manifestó. Nos parece una medida, el descuento del día de paro, realmente un error político gravísimo del gobernador. ¿Por qué? Porque estamos ejerciendo el derecho constitucional a la huelga y comunica esto un día antes. Es una actitud antisindical donde se presiona a los trabajadores para que no ejerzan su derecho. En segundo lugar, es práctica desleal porque es la primera vez en la historia de los últimos años que se hace el descuento el día de paro. A ningún sindicato, ninguna medida de fuerza, se le descontaron los días de paro. Y está bien que haya sido así. Llama la atención que, por primera vez que se toma esta medida, el gobernador lo haga con un paro hecho por Ate. Además, legítimamente, lo que estamos planteando es que no queremos rebaja salarial. Y esta propuesta del gobierno significa rebajarle el salario de los trabajadores durante nueve meses por debajo de la inflación. O sea que además es un paro justo. Trabajadores contra el tarifazo. Ayer miércoles nos concentramos en la puerta de la legislatura de la provincia de Santa Fe contra el tarifazo. Exigimos una ley que retrotraiga las tarifas y establezca topes a futuros aumentos. Los servicios públicos son un derecho de los ciudadanos. Adolfo Abayone, secretario adjunto de la CTA de los trabajadores, sostuvo. Estamos aquí frente a la legislatura, acompañando esta convocatoria realizada por la CTA y la multisectorial junto a otros gremios pertenecientes a la CGT y a otras organizaciones sociales a solicitar elaborar un proyecto que permita retrotraer las tarifas de los servicios o buscar alguna alternativa de manera de paliar. El terrible tarifazo que se está aplicando a toda la sociedad como representante gremial lo hacemos en defensa del salario, no solo también lo hacemos para los trabajadores organizados sino para toda la sociedad de Santa Fe. Imperdible viaje a Salta. En mayo, todos los afiliados de la provincia, junto a su grupo familiar directo, tienen la posibilidad de viajar a Salta a precios muy accesibles y con facilidades de pago. Se podrá abonar hasta en 18 cuotas. Las reservas se realizan hasta el 27 de abril.